La 1 y 5 se va a pasar el día volando, eh. Se pasa la mañana volando. Bueno, afortunadamente. Afortunadamente, porque estamos siempre en muy buena compañía. Hombre, solo faltaba. Ya estaba tardando también, eh. Sí, ya por fin la tenemos con nosotros, hoy jueves. Por fin. Almudela, buenas tardes. Buenas tardes. Ya se acabó el carnaval. Sí, acabó el carnaval. Bueno, casi. Volvemos aquí televisivamente hablando. Bueno, el fin de semana, el carnaval de los artibles, ¿no? Eso es. El carnaval que queda todavía este fin de semana. Por eso también la programación cultural está un poquito, de los espacios culturales, está un poquito parada aún. Ya comenzaremos la semana que viene con más novedades. Pero nosotros sí volvemos esta tarde noche. Ah, muy bien. ¿Y con qué? Pues volvemos con literatura, con Josefina Junquera, nuestra colaboradora con la que llevamos más tiempo. Y hablamos de Rafael Sánchez Ferlosio, el autor de Jarama, pero traemos Industria y Andanza de Alfán Huís. Un libro considerado que yo no, la verdad que yo no lo sabía, está considerado el precursor del realismo mágico, aquel realismo mágico del que, bueno, se hace tanto eco siempre en la literatura iberoamericana. Pero que, bueno, comenzó, o parece ser, que comenzaría aquí en España. ¿Te voy a destripar un poco el libro, digo? No, no se destripa porque tampoco nos da tiempo. Vaya, si fuera por nosotras, sí. ¿Cómo se llama el libro? Industrias y Andanzas de Alfán Huís. Es un género picaresco, pero es la historia de un chico, bueno, y que sus andanzas son un poco mágicas. Hay un tarzidermista por ahí en medio, hay animales que hablan, sueños que se hacen realidad. En fin, un libro que no se ha llevado a la... ¿Solo para iniciados? No, no, se puede leer incluso para los más pequeños. Sí, como Tolkien. De los padres. No me voy a meter yo en un jardín a esta hora de la mañana. Hacia los más pequeños son cuentos mágicos que en realidad es una literatura que, bueno, parece que es más avanzada, pero no es así. Es un libro que no se ha llevado a la gran pantalla, pero que esto lo coge Terry Guiliani y es maravilloso. Pero bueno, Carlos Aurán lo intentó, intentó llevarlo a la gran pantalla y no se consiguió. No se ha dado fácil. Tiene toda la pinta de ser una... No tiene que ser fácil. Pero no tiene que ser fácil. Sí, sí, sí. Bueno, más. Más el Festival No sin Música, las novedades, el cartel de esta cuarta edición. Lo pinta muy bien, ¿eh? Sí, sí, tiene buena pinta sobre todo. Muy bonita, ¿verdad? Anabel. ¿Bunbury? Pues sí, Bumbury. Bueno, los forlesbians... Eso somos menos, para nosotros los tenemos que descubrir. Pero de Bumbury, sí. Y Izal, el grupo madrileño Izal, que también va a venir por aquí. Y sobre todo porque la provincia se ha quedado un poco huérfana después de esa ida del Monkey Week. Así que, bueno, parece ser que ahí sigue el Festival No sin Música. Más referencia musical que nunca. Sí, sí, además ya se ha establecido, ¿eh? Un poco más como, bueno, apunte de ese verano, porque es verdad que está en los inicios del verano, pero bueno, para empezar en Cádiz. ¿Qué fecha? Pero ya hay que ir planificando, claro. ¿En julio? Tenemos el Monkey Week, el No sin Música y la regata. Sí, sí, no va a parar. Y además en la regata normalmente, si recordáis, porque los tres hemos estado en la regata que se han celebrado, se celebran conciertos, o sea, que va a ser un muelle muy ciudadano, una ciudad muy portuaria. No, y sobre todo se va a utilizar ese emplazamiento del muelle que es muy importante y está muy bien ubicado, ¿no? No, y que hace falta también ese uso de muelle ciudad y esa integración, que bueno, están en ello las administraciones. Bueno, a ver que nos dispersamos con la cultura. Y Iván Cano, de Pilot Dog, estará y nos hablará de esa exposición que está actualmente en el Bar Calesa, de Calvichis. Ese personaje tan peculiar y que bueno, parece que ya está establecido como un personaje más y de hecho ellos dicen que ya tienen alguna gente que les ha llamado porque quiere su propio Calvichis. Y novedades, por supuesto, porque van a abrir tiendas en Cádiz pronto, en primavera, quieren que sea para el mes de marzo. Así que bueno, ya veremos en la entrevista. La verdad que tienen mucho mérito, que a las alturas parece que está todo inventado, que se cree uno aquí de la nada un personaje y además su sello de identidad y hacen unos autorretratos de, bueno, hacen retratos de las personas interpretados versión Calvichis como los Simpsons. Sí, sí, sí. En este caso son las ilegales o callejeras y romanceros del 2015 que se han, bueno, realizado en esta exposición de Bar Calesa. Y luego tenemos a Magui, que estuvo con nosotros hace, bueno, un mes, estuvo en el Pelícano, una cantante muy diferente, muy peculiar y que descubriremos por la entrevista. Defíname peculiar y diferente. Bueno, es pop, rock, flamenco, canalla... Venga, alternativa nos vale la palabra como bien. Bueno, sí, alternativa. Bueno, más que alternativa, un de sus raíces en el flamenco... Fusión, venga, otro concepto. Vale, vamos a dejarlo así. Al final vamos aprendiendo un lenguaje de las culturetas. Pero lo importante es que cante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo importante es lo que haga, que tenga ese fondo y tenga esa voz. Ya, más o menos por hacernos un poco lo que vamos a ver esta noche. Y, bueno, presentaremos un poco su nuevo trabajo, Viaje Interior, estuvo aquí en el Pelícano, la pudimos conocer y estuvimos con ellos. Y, bueno, la agenda cultural, el ranking del libro y, por supuesto, ese inicio de la programación, de la Central Lechera, el Teatro de Títeres, The Hall. Esta semana está nada más que la lechera, el falla la próxima semana. Y empezamos fuerte, empezamos el 25 de febrero con The Hall 2, que ahí empieza mi reto. Vamos a intentar entrevistar a uno de los maestros de ceremonia, a Leo Dogerti. Vamos a ver si saldrá, ya os comentaré yo. El jueves que viene si lo conseguimos. Ese es tu máximo interés en The Hall. ¿Qué? The Hall 2, dice. The Hall 2. Él es el maestro de ceremonia, con poca ropa, pero no mucha. Claro, por ahí va yo. No mucha, más poca. Es un poco un espectáculo, por lo menos el de Hall 1 era un poco subido de tono, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en esta ocasión el cabaret se une con el friki show de Coney Island, con el circo de Manolita Chen. Es un poco canalla, depravado, pero... Manolita Chen, ¿en serio que lo venden así? Sí, porque se une con ese clásico. Uno que pone en valor los clásicos, que no se queden en el olvido. Dar un giro, darle un... Considerando que Manolita Chen fue un clásico, claro. Claro, por eso se una también con ese friki show de Coney Island, del otro lado del Atlántico. Y bueno... Manolita Chen, te digo yo que aquí tiene más recorrido en Cádiz, por lo menos por tradición. Claro, por tradición, sí. Pero yo creo que esa mezcla... Bueno, habrá que ir a verla. Hay que decir que hay sesión el 25 de febrero, el 26, el 27 en doble sesión, el 28, el 29, el 3 de marzo, 4 y 5 en doble sesión y el 6 de marzo. Y tiene muchas ya agotadas. Eso quiere decirse... Los precios varían entre 35 y 20 euros. Eso quiere decirse que si tienen tantas fechas propuestas para el The Hall 2, es que el 1 funciona muy bien. Funciona muy bien. El 1 funciona muy bien, de hecho sigue en gira, hay The Hall también en Argentina. Debería llevar las entradas que hay que voy a pillar yo a lo mejor. Ahora voy a mirar yo, a ver. Además, yo estuve en The Hall 1, me lo pasé muy bien. Espérate, espérate. En The Hall 1, estuviste tú, recomendación para Anabel. ¿Tiene que ir sola o acompañada? Se lo va a pasar bien de todas formas. ¡Qué interesante! Ya lo dejamos, aunque va a ver. Además, en los intermedios, no son intermedios al uso, no te quedas sentado y esperas a que... No hay tregua. No, no, hay feedback con las redes sociales, fotografía, los propios protagonistas, sí, sí. No te quedas... ¿No puede ser un espectador pasivo? No. No te lo permiten. No te permiten que sea... Vete preparando, Aabel. Bueno, pues a ver si consigo alguna entrada que siempre llego tarde. Hay muchas sesiones. Todavía sí, todavía puede estar a tiempo. Y bueno, avanzamos que ya también el Teatro de los Más Pequeños también empieza. Muy bien. El viernes... Yo estoy más en esa onda, fíjate. Teatro. También se puede ir a las dos cosas, no me sea. En febrero, el 26 de dezembrero, Zoom, Zoom Teatro, la niña que vivía en una caja de zapatos y de tres a ocho años. Un viernes a las siete de la tarde, pero bueno. Te viene ideal. Pues eso, pensado para mí. Ya te digo, de tres a ocho años exactamente yo. Ideal. Perfecto. Puedes llevar a los niños ahí, como siempre hemos dicho. No, no, hablo en primera persona, eh. Deja a los niños... Niños y mayores. Eso. Que vayan en familia, por favor. Niños y adultos con espíritu de niños. Y antes que se me olvide, tendremos de nuevo, además, literatura infantil. Las recomendaciones que estamos teniendo con las libreras, esa colaboración en la que, bueno, nos hacen una pequeña recomendación de libros, que eso sí, se puede encontrar en las libreras, por supuesto, pero también en cualquier otra librería. Son libros ilustrados y de calidad y sobre todo para... Ya sabes que yo soy fiel seguidor y atiendo esos consejos con particular interés. Pues, vaya, yo ya conozco las recomendaciones, tienen muy buena pinta. De todas formas, en nuestro Twitter, arroba Transpunte, seguiremos anunciando todas esas recomendaciones y, por supuesto, las actuaciones y actos que se celebran a lo largo de toda la semana. Bueno, pues, para hacer el retorno... Estupendo. No tenemos excusa para no estar informados. Eso digo yo, que para hacer el retorno a la normalidad de la cultura después... ¡Me veo fuerte! Eso, eso, te veo muy fuerte. Y eso sin empezar ya con todo lo que vendrá, me imagino, a partir de la semana próxima ya con lechera, falla, todo ya puesto en orden, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero anunciar también que, bueno, con vocación de provincia o vocación de Bahía, lo que queremos... Área metropolitana. Festival de Jerez de Flamenco comienza con una gran programación y, por supuesto, con mucha participación de flamencos gaditanos, cantadores, bailadores, guitarristas, al toque, al cante. Por favor, pueden asistir allí. Hay muchísimos espectáculos, hay paralelos, hay también en teatro y un gran ambiente, por supuesto, del flamenco, de toda la provincia. ¿Cuándo empieza Almudena? Me lio la fecha, pero creo que este viernes, ¿eh? Ah, bueno. Me huelan un poco las fechas, la verdad. ¿Este viernes es mañana? Sí, mañana, mañana. Mañana, mañana. 19 de febrero, si mal no recuerdo, ¿eh? Pero de todas formas toda la información en su página web y la verdad que hay una gran programación gaditana. Sí, por Twitter, arroba tras punte. Sí. Eso es. Pues muy bien. Bueno, qué bien, qué bien, qué agenda más apretada vamos a tener, Dios mío. Bueno, ya nosotros, como siempre, empezamos a hacer nuestra particular agenda. Anabel se apunta de whole. Yo sí. Yo me apunto al de los peques. Hombre, por supuesto. Y a ver, cuando vengamos, lo ponemos en común. Bueno, no sé si se puede poner en común, ¿eh? Uno es casi de dos rombos y el otro de horario infantil. Bueno, pero sobre la base de la información. A ver, sí, nosotros. Avance, en profundidades, no. En profundidades, además, un poco ambiguo tratándose de lo que estamos hablando. Porque the whole es tan subida de tono como la primera. Sí. Por lo que yo he visto, no la he visto todavía porque no ha llegado, es verdad que la gira empezó hace poco, estuvo en el teatro. Bueno, lo he dicho, yo subida de tono un poco atrevida, más que atrevida. No sé si podrán los compañeros, pero bueno, las fotografías así lo se ve. Sí, es un poco el testimonio. Bueno, para chicos, para chicas, para... La cabeza caliente, a ver. A ver si lo tenemos ahí. Es que se ve poco, la verdad. Se ve. Ahí lo tiene. Perfecto. ¿Vale? Bueno, pinta bien el chico y la chica, pues bien parecido. Sí, sí. No lo sé, no lo sé. Cuerpos a los atléticos, ¿por qué hay muchos números acrobáticos? Ah, que es por eso. También. Y también, y también. Yo que yo me estoy despistando. Hay números acrobáticos, hay música, hay humor, hay mucho cabaret y, por supuesto, mucha interrelación con el público. Estupendo. Desde luego, lo que parece claro, que nadie sale indiferente de un espectáculo de estos. A decir, por lo menos, de las críticas de la primera parte que se vivió aquí hace... La temporada pasada, ¿no? Pues ya tú sabes que yo mi memoria es bastante... A corto, sí. A otoño-invierno. A otoño-invierno pasado, ¿no? Fue la primera... De 2015, perdón. Es de otoño-invierno del año pasado, creo que fue. Estoy hablando de memoria. Si te gustó el primer agujero, prueba con el segundo. Es su lema. Madre mía. ¿Cómo es ese? Es su lema. Si te gustó el primer agujero, prueba con el segundo. Que era mejor lo de Howl. Ya, pero ese es su lema y además lo venden... Sin tapujo. Sin tapujo ninguno. No, pero hubo en la primera función, bueno, en la primera temporada, vamos a decir, de Howl, hubo más de un sorprendido que fue pensando que iba a haber un cabaret convencional. Y esto probablemente es casi de todo menos convencional, ¿no? Bueno, yo creo que también la fotografía y el informarse antes de ir a cualquier espectáculo... Ayuda. Fundamental. Lo que pasa es que luego te sorprende. Fundamental. Cualquier espectáculo, eso sí. En cualquier caso... La responsabilidad de ir a un espectáculo... Recae en el espectador. Exactamente. Igual que abrir un libro o ver una película. Ustedes verán lo que hacen. Bueno, yo voy a probar. Nosotros intentamos informar de todo en general y luego si quieren profundizar en cada uno de los espectáculos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañero. Actualidad informativa, por favor, a esta hora de la tarde ya, 1 y 20. Vamos con el avance. Estamos a pleno rendimiento preparando ese informativo de la edición de noche que ya saben que presentaremos a partir de las 9 y media, como cada día de lunes a viernes aquí en Onda Cádiz Televisión. Y tenemos que comenzar con malas noticias sobre Delfi, sobre ese acuerdo con la Junta de Andalucía y la recolgación de los trabajadores. Hay que advertir, hay que informar de que UGT ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia y este ha señalado que no se trataba de un protocolo, sino de un acuerdo de compromiso institucional, lo que deja sin obligación en este caso a la Junta de Andalucía. Lo vemos. La Sala 1 de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Andalucía ha rechazado la demanda del sindicato UGT contra la Consejería de Economía por incumplimiento de los compromisos firmados con los extrabajadores de Delfi para su formación y recolocación. Según la sentencia del TSJ, ni el protocolo ni sus posteriores desarrollos son verdaderos convenios de colaboración bilateral, sino que la justicia lo interpreta como un marco de compromiso institucional con los sindicatos con el fin de adoptar medidas socioeconómicas de naturaleza subvencional. Concluye el fallo judicial que el acuerdo suscrito en 2007 no contiene ninguna obligación de resultado, por lo que no existe incumplimiento generador de daños y perjuicios reclamados en la demanda de UGT. Se trata de un nuevo revés judicial para este colectivo, solo 10 días después de que la justicia suspendiera las ayudas y subsidios a 44 extrabajadores de Delfi por la investigación abierta por supuesta simulación de contratos laborales cuando recibían formación por la FUECA y otras entidades. Una medida cautelar que ha motivado un calendario de protestas que este viernes celebra su segunda movilización frente a la sede provincial del Partido Socialista. Cambiamos de asunto, Nuevas Generaciones de Cádiz iniciará a partir de la próxima semana una ruta sociosanitaria con 20 colectivos de la ciudad de Cádiz. Escuchamos a su coordinador aquí en Cádiz, Gonzalo Oliver. Somos conscientes de que la ciudadanía, las asociaciones y los colectivos que trabajan de forma organizada en el ámbito social, cultural, deportivo, económico, etcétera, están contribuyendo de forma activa en mejorar la salud física, psicológica y social de los gaditanos y gaditanas, por lo que el ayuntamiento quiere fomentar la creación de espacios de colaboración y creación colectiva que favorezcan la promoción de la salud. En primer lugar, la salud pública no es un patrimonio del especialista en salud pública, que soy yo. La salud pública es, en realidad, una iniciativa organizada por la sociedad para recuperar su salud. Es decir, la salud pública la hacéis vosotros. Yo lo asesoro, yo he hecho una mano, pero lo hacéis vosotros, porque es vuestra salud lo que estáis peleando. Vamos a continuación con la denuncia de Ciudadanos sobre el incumplimiento plenario, sobre ese abastecimiento que debía llegar a los sin techo en forma de abrigo y de mantas que aún no ha llegado. Escuchamos a María Fernández Trujillo, la portavoz de Ciudadanos, aquí en Cádiz, y explicamos la situación. Ciudadanos ha denunciado el incumplimiento de la moción plenaria aprobada el pasado mes de octubre para el abastecimiento de mantas y ropas de abrigo para las personas sin hogar. Coinciden, según denuncia su portavoz en Cádiz, María Fernández Trujillo, con los días más fríos padecidos en nuestra ciudad este año. Vienen todavía olas de frío y estamos sin el material de campaña. Cuando el acuerdo se llevó a pleno el 30 de octubre, la campaña empezaba el 1 de noviembre, de hecho, además, nos hemos interesado varias veces por este tema. Y bueno, sigue en licitación, la licitación termina el día 3 de febrero, que tampoco tiene mucho sentido abrir y cerrar una licitación cuando la campaña precisamente ha terminado. Y el problema, bueno, que estas personas siguen sufriendo la falta de este material en más estos días tan crudos. La labor de calor en la noche cruroja está siendo reforzada para quienes más lo sufren sin lugar donde resguardarse. Miembros de estas asociaciones han salido estas últimas noches en la búsqueda de estos sin techo en ganas de impedir que pasaran la noche a la interperie. No es la primera vez que Ciudadanos denuncia esta situación. La respuesta es que se encuentra licitación, ya que desde el ayuntamiento se argumenta la imposibilidad de realizar operaciones de tesorería. Fernández Trujillo entiende que existen otras alternativas para dar solución. Estamos seguros, sabemos que hay otros medios para sacar una cosa, además, bueno, que es una dotación de unos 10.000 euros con IVA, que tampoco es un presupuesto grandísimo, y que sabemos que hay otras vías y otros medios para sacar esto adelante. Después, bueno, otro acuerdo plenario que no se cumple, y más que aún no, yo no sé, bueno, nos llevamos a estas personas al falla, nos hacemos fotos con ellas, que también vendemos una serie de cosas, y lo importante realmente, que es que estas personas en estos días estén atendidas, estén resguardadas del frío, etc., pues bueno, no se está llevando a cabo. El frío seguirá llegando a nuestra ciudad. Se espera, por el bien de los más desfavorecidos, que el avituallamiento frente al frío llegue para afrontar sus días más complicados. Y esta mañana, la sede del Partido Socialista en Cádiz, su secretaria de organización del PSOE, total Araceli Maeso, ha presentado esta campaña del Día Andalucía, que celebraremos el próximo 28 de febrero. El PSOE de Andalucía y el PSOE de la provincia de Cádiz va a poner en marcha distintas actividades en el territorio para conmemorar esta reivindicación, lo que para nosotros es una fiesta reivindicativa del 28 de febrero. Por ello hemos lanzado una campaña, entendemos que desde el optimismo, para destacar precisamente los logros y los éxitos de un periodo que entendemos fructífero y que nos ha llevado al día de hoy. La campaña va a llevar el hashtag de Yo con Andalucía. Va a haber otros hashtags como Yo con el empleo, Yo con la igualdad, etc. Pero la vamos a basar en Yo con Andalucía. Y no dejamos tampoco de lado la información deportiva. El Cádiz Club de Fútbol sigue preparando el importante choque que tiene el próximo sábado en Carranza frente a la Hoya Lorca, antes de visitar la próxima semana al líder del Grupo Cuarto de la Segunda División B, el Real Murcia, en un partido que puede ser clave de cara a conseguir ese primer puesto, el campeonato en el Grupo Cuarto de la Segunda División B. Esta noche, a partir de las 9 y media, todo esto y mucho más en Noticias Cádiz. Gracias Nacho y a todos los compañeros de Informativo. Pues eso, la cita a partir de las 9 y media de la noche en Noticias Cádiz. Pues sí, nosotros volvemos mañana con nuestra cita diaria a las 9 de la mañana hasta las 1 y media. Bueno, pues nada, mañana amenazamos con volver a partir de las 9. Pásenlo bien. ¡Gracias!